San José San José te pido conocer tu amor Conocer el verdadero amor de un padre Te lo pido por tu hijo Jesús y María A ti no te importan las circunstancias que pasaron Solo le dijiste sí a Dios Y a tu familia le entregaste desde tu amor Cariño y respeto y afecto al niño Dios Le enseñaste a ser un hombre justo y castor Familia Nazarena Familia del amor Familia Nazarena Ven y darnos de ese amor Familia Nazarena Familia del amor Familia Nazarena Ven y darnos de ese amor Mientras Jesús iba creciendo Le enseñaste a trabajar con ese amor Y la Virgen María Cada día enamorada Familia unida Familia del amor Familia Nazarena Familia del amor Familia Nazarena Ven y darnos de ese amor Familia Nazarena Nazarena Familia del amor Familia Nazarena Ven y darnos de ese amor Nos vemos in el próximo momento Que façamos que el amor El amor Siguiente Familia Bat幕 Ver Palab abbiamo Quarto Praçamos Delicto Amor Us Su Di Part Pos 動